Si de algo no me canso, es de la euforia que nos contagia el público. Yo creo que esto es algo que no tiene comparación. Acá estamos y será bueno lo de hoy. Hoy tenemos fútbol y del mejor que pueden encontrar. Les habla Fernando Palomo con la compañía grata de siempre de Mario Alberto Kempes. Se viene un encuentro de liga más que interesante, Mario Alberto. Indescriptible el ambiente que se respira en este momento. Bueno, la verdad que la presentación de esta jornada deportiva es espectacular. Me encanta. Esta será la formación. Es así como se va a parar este equipo en el arranque del partido. Con el énfasis que será apenas el arranque el que nos deja ver esta formación. Después seguro que los de la mitad del campo estarán buscando mucho ir al frente. El equipo visitante que saldrá con estos jugadores que aparecen en pantalla. Dame un equipo de mediocampistas y conquisto el mundo, suelen decir. Pues este equipo ha decidido poner a cinco en la mitad del campo. Un solo referente de ataque. Lo que no significa que no lo vayan a buscar permanentemente como también lo va a hacer el rival. Esa pelota se va por el costado y lateral. ¡Lancini! ¡Va el bombazo! Y el arquero que la detiene casi sin esfuerzo. ¡Oh! Alberto Loaiza. ¡Oh! ¡Buena entrada! ¡Gonsica! ¡Nacho Fernández! ¡Ahí lleva la chimbomba y se va al ataque! ¡Ahí lleva la chimbomba y se va a hacer! ¡Ahí lleva la chimbomba y se va al ataque! Se le fue el balón nomás. ¡Ahí lleva la chimbomba y se va al ataque! Y ahí está el equipo agazapado esperando al contrario. Justo les ha quedado la pelota Miguel Borja Podría contar con espacio de sobra para seguir Quizás es el córner que les dé la ventaja Tsunami de oportunidades en el área Mirá que bien despejaron el córner Trata de encontrar un espacio ¡Vaya providencial recuperación de pelota! Consica Paolo Díaz ha logrado recuperarla y ahí están colocando la pelotita para cobrar el córner córner al corazón del área cortando bien ese balón Manuel Lanzini igualados en el marcador por ahora están buscando ese espacio que se abra fantástico bloqueo controla la pelota se va metiendo en campo contrario el jugador que ha perdido la pelota pero ahora no hay dueño ahí va Borja recupera la mocha en campo contrario atintos ahí nomás en zona de peligro podrá notar Lanzini ahí está ahí lo tiene fantástico se alejó el peligro quedó en susto nomás se han ido volando 45 minutos con el silbato final descanso ahí se viene ya comenzó en solo el segundo tiempo esperemos Fernando o espero yo que este segundo tiempo sea totalmente diferente ahí cuenta con apoyo por ahí imposible pasar viene el árbitro que no compra y la pelota que sigue ahí tiene la pelota atadita puede ser una buena se queda la mocha en pies del rival y con esto se desactiva la alarma Miguel Borja Nacho Fernández se está moviendo bien la pelota habrá algo luego una fácil intercepción mira como la protege como si fuera la última pupusa del domingo buen balón por arriba no les gana la paciencia están buscando el espacio y la jugada que al final del día solo se quedó insinuando mira que opción que tienen sentira a la contra la hace bien para interceptar González Pírez Paulo Díaz Manuel Lanzini con este juego lento y cancino se están metiendo solitos en una trampa excelente el quite a ver si consiguen armar una buena jugada en esta acá puede venir y se ponen arriba pelotazo que va el palo este cuerpo amigo que hay que protegerla yo no creo que vayan a bajar los brazos ni mucho menos Fernando lo van a seguir intentando y el arco es el protagonista de momento y bueno parece que superó la decepción del gol negado por el poste ahora deben recuperar la pelota que bien que ha recuperado el balón en zona peligrosa se ve presionado el equipo en su propio campo se anima y le va a dar bien en esa intervención el arquiro ya está preparado el cambio llueve el córner al centro del área lo que ha salvado una clase de enfrentazo espectacular Milton Casco Lanzini y ahí nomás se le arranca de una nueva jugada ¿será que en esta jugada van y lo ganan? bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector avísenle a mamá que esto en nueve minutos se termina y míralo como van o lo detienen atento que se viene se viene ¡Gol! ¡Qué momento las cosas que da el fútbol con lo que lo buscaron con lo mucho que han peleado parece el triunfo se les queda a ellos me parece que con este gol lo han noqueado al rival ya no queda nada para que termine el partido y este puede ser la victoria vamos a disfrutar señores de este balón metido así en profundidad que dejó muy mal parada la defensa estaba tan cerca del arco que esto ayudó bastante a que el jugador hiciera el gol y este gol está dando seguramente más drama este partido ya solo 3 minutos le está quedando el partido González Pires Lanzini Milton Casco a ver si tienen con qué para poder empatar esto sobre el final se termina el partido derrota para el cuadro de casa la verdad Fernando que el partido estuvo flojo pero bueno perderlo justo en los últimos minutos te sabe muy mal no vamos a ponerlo como la grande figura de la cancha para el partido de hoy pero su nivel ha sido muy correcto quien se hubiera imaginado que en los últimos minutos del partido iba a clavar ese golazo para que su equipo ganara el es que 2 2 Gracias por ver el video.